¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad a nuestro... sí, estoy grabando... a nuestra serie que hemos apenas iniciado sobre los force fields, los campos de fuerza. El día de hoy vamos a hablar sobre el vortex. Este es un force field bien bonito, bien interesante. Vamos a deshacernos como siempre de nuestro cubo. Vamos a agregar un plano simplemente para lo de las partículas, porque es con las partículas con lo que mejor se ve. Así que añadimos las partículas. Solo le vamos a añadir aquí, apartecito, el tipo de partículas que quiero que me genere. Hoy le voy a poner un toro, o torus, como usted le quiera llamar. ¿Qué estoy haciendo? Ok, vamos a seleccionarlo. Ahora vamos a decirle que sea de 250, que acaben en 250. Y aquí abajito, en field weights, le vamos a poner gravedad cero. Le vamos a decir que el objeto que va a servir de base va a ser el toro. Y vamos a darle un poquito más de tamaño simplemente. Y lo vamos a aleatorizar simplemente para que, vea, ahí está nuestro toro. Ok. Vamos a añadir ahora nuestro campo de fuerza. Vortex. Una de las cosas bonitas del vortex es precisamente, bueno, la figura para comenzar son dos espirales que se van juntando, que van convergiendo en su centro. Y vea lo que hace. Ups, al A. Vea, no sé, para mí, yo creería que este es el vórtex que más me agrada, que este es, perdón, el campo de fuerza que más me gusta. Ya vio lo que hace, es precisamente esto, formar una especie de remolino, de vórtice, por último, por algo se llama vórtex. ¡Dah! Capitán obvio, ¿eh? Ok. Y las opciones son exactamente las mismas que los otros campos de fuerza que hemos visto. Por ejemplo, le podemos dar más fuerza, ya hablamos de qué es el ruido, ya hablamos de qué es el, el, el fluido interno. Esto realmente es un, vea, si le quitamos el inflow. ¡Ah! ¿Por qué? Porque el inflow lo que va a hacer es prácticamente llamar hacia el centro y no dejar ir. En cambio, si no tiene inflow, lo que va a hacer, demasiada fuerza, ¿cierto? Si no tiene inflow, lo que, 50, dioses, era 5. De nuevo, si no tiene inflow, lo que va a hacer es que va a dejar que las partículas lleguen hasta un cierto punto y va a empezar a ejercer su campo de fuerza hasta ese cierto punto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a nuestras partículas les decimos que sí tienen gravedad? ¡Exacto! Usted adivinó. También. Es un efecto bonito, no lo podemos negar. Va hacia abajo, siguiendo, por supuesto, el campo de fuerza que le hemos dado. Ahora, me temo que, esto es obvio también, si le damos una gravedad negativa, pues, obviamente va a subir. Si no le damos gravedad, pues, obviamente va a pasar lo que ya vimos. Va a quedar ahí. Porque si no tiene gravedad, prácticamente queda flotando. Pero si le damos una gravedad negativa, va hacia arriba, ¿sí? Es como que volara, por decirlo de alguna forma. Así que, eso. Vea, no hay mucho más que decir con respecto de nuestro forceField. Ahora, vamos a hacer menos uno. Y como usted se imaginará, una de las cosas bonitas que podemos hacer con nuestro forceField es que lo podemos animar. Sí, 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 le vamos a dar escape. Esto solo para qué? Para darle un kemón. Vamos a ver location. Vamos a avanzar unos 50. Y vamos a desplazarnos sobre el eje Y. Location. Vamos a darle otros 50. Vamos a desplazarnos sobre el eje Z. Sobre el eje X, perdón. Y location. Y ahí, vamos, porque no se trata de enloquecer. Ahora, vea, alt A. Y vea. Me voy a alejar solo para que se dé el kemón. De nuevo, alt A. Mire. Esto como usted se podrá imaginar con un buen tweaking, es decir, con las especificaciones correctas, esto podría simular perfectamente un tornado. Y el movimiento, pues, obvio, cuando el tornado se está desplazando. Nada más para que, para darle un poco de ideas de qué son las maldades que uno puede crear con estos campos de fuerza. Espero que esto les sirva, damas y caballeros. Recuerde, si es la primera vez que usted viene por acá, bienvenido, bienvenida, quédese, suscríbase, es totalmente gratis. Un abrazo fraternal, por supuesto. Recuerde que si le ha gustado y cree que le puede servir a alguien más, denle like, compártalo. Es súper importante compartir el conocimiento. Y también, si me quieres seguir en las redes sociales, les recuerdo las direcciones aquí abajito en la descripción, junto con la dirección de mi Patreon. En caso de que usted se quiera convertir en mi benefactor, cosa que yo, créame, le voy a agradecer toda la vida. Adicional, si a usted le gusta leer, nada que ver con Blender, cuestiones de ficción, nada más, no ciencia ficción, también le dejo el link de compra a mi libro, por si quiere leer y le interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias.